...lo que está en el campo, botellas y todo lo que está en el campo... ... lo que tiene que tener es un poquito de cómico... ...no como ese viejo que está buscando... ...lo que está haciendo... ...lo hay zapas... ...lo hay zapas... ...no se ha hecho... ...no se ha hecho... ...no se ha hecho... ...la botella, la botella... ...encima la botella... ¡Gracias! ¡Gracias!